Bueno, tuvimos unos dos o tres días de trabajo, más que nada buscando lo mental, concentrarnos ya un poquito más en lo que vamos a pasar en una semana, con trabajos un poquito, algunos físicos, algunos de charlas y de cosas, y más que nada para también que el grupo esté cada vez más junto, que cada vez cerremos un poco más las filas y que se viene algo muy importante, en lo cual esto que pasó en Abándaro nos va a servir mucho. Bueno, primero que lo que intentamos lo cumplimos, en esto de la fase regular, que era estar entre los cuatro, sí pudimos, también nos quedamos con eso de que pudimos estar más arriba, y bueno, por detalles, obviamente que primeramente nuestros, yo creo más que nada nuestros, no pudimos, pero eso es un poco lo que nos queda para lo que viene ahora de Liguilla. después, sobre lo que pasó en la final pasada, bueno, ahora nos queda llegar primero, y bueno, después planearla de la mejor manera y que todos estemos con la mayor concentración para que no vuelva a pasar. La verdad que tenemos un gran equipo, trabajamos mucho, estamos trabajando demasiado, como te dije, más que nada en lo mental, en lo psicológico, para poder afrontar de la mejor manera lo que resta, porque te digo la verdad, en lo futbolístico siento que el equipo está súper bien, que el equipo está en un nivel muy bueno, entonces es mantener eso, seguir creciendo en eso también, pero bueno, más que nada en lo mental, en lo psicológico, motivarnos entre todos para que esa motivación nos lleve a querer comernos a todos. No, en ese sentido nosotros nos moremos de risa porque, porque bueno, son cosas, además lo pusieron en cámara lenta y todo, entonces quedó peor, pero no, no, súper bien, son cosas que a nosotros nos hacen disfrutar también porque nos cagamos la risa ahí adentro, entonces eso yo creo que es más que nada lo importante. Si nos toca Pachuca, no, nosotros nos queremos preparar para el rival que sea, la Lidilla es otro torneo, me parece, una cosa súper distinta, la cual implica que estemos sumamente metidos, entonces sea el rival que sea, si es Pachuca está bien, tampoco tomarlo como una revancha porque no sé si es eso, sino que intentar ganarle sí, pero no como una revancha, sino como algo para nosotros. También un poco nosotros lo estuvimos hablando que sí, está bien, capaz que en los últimos minutos capaz que no estábamos siendo lo buenos que veníamos siendo en todo el resto del partido, lo que sí también nos queda a nosotros que por 70 minutos, 80 minutos, somos muy superiores al resto, al rival en este caso. Entonces también, además de ver lo malo, nosotros tratamos de ver lo bueno que hemos hecho en los partidos también, pero también para no, si no nos hundimos, porque si miramos solamente lo malo está difícil. Y sí, sí, notamos las cosas malas, como esos últimos minutos o lo que sea, pero también destacamos lo bueno que hacemos, entonces es como mediar entre eso y seguir para adelante creciendo las cosas malas. Yo estoy súper bien, contento, motivadísimo, motivadísimo muy, muy. Entonces, bueno, con este partido de Necaxa un poquito también respiré, en el sentido de por mí mismo, porque me sentí bien, me volví a sentir Leo, vamos a decir. Entonces, ahí retomando y con lo que viene ahora a nada, a una semana, súper motivado, con muchas ganas de que ya empiece, ya terminé el partido de Necaxa y al otro día ya estaba pensando que quería ya empezar la liguilla y entonces eso es lo que me motiva y me mantiene. Mantenerme en esa motivación de querer ganar, de querer darle lo que todos queremos a la gente, a la gente que trabaja con nosotros, a la gente que nos apoya, a toda esa afición que tuvo todo el torneo atrás de nosotros, esperando que lleguen estas instancias y poder levantar ese trofeo que todos estamos buscando. Pero más que nada, enfocarme en la motivación, estar mentalmente fuerte para que en esta liguilla sea la mejor posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!